Hola Ginoteros, soy el instructor de Gino Perú Juan Carlos García Naranjo y en esta oportunidad les traigo el cuarto vídeo de la serie titulada EcoDry Virtual. En esta serie aprenderemos a conocer la configuración de nuestro camión para aprovechar al máximo su desempeño. El desempeño de un camión depende de su configuración, principalmente de los ratios de los cambios de la transmisión y el ratio de la corona. En primer lugar, el trabajo de la transmisión o comúnmente llamada caja de cambios es multiplicar o desmultiplicar el torque del motor acorde a las condiciones de operación. Supongamos un ejemplo, si queremos subir una cuesta y tenemos el camión cargado, necesitaremos que nuestro motor nos otorgue mucha fuerza para iniciar la marcha y gracias a la caja de cambios podemos lograrlo, ya que multiplica la fuerza del motor en los primeros cambios. Para conducir en la autopista a mayor velocidad, no necesitamos tanto la fuerza del motor, sino su velocidad. Si estamos conduciendo en una autopista en terreno plano y necesitamos mayor velocidad, la caja de cambios nos ayudará a lograrlo mediante el uso de los cambios altos. En segundo lugar, el ratio de la corona es la relación de vueltas entre la corona y el piñón de ataque. El piñón de ataque se ubica al final del eje propulsor, también llamado como eje cardán, y sirve para hacer girar a la corona. Tanto el piñón de ataque como la corona poseen dientes que los ayudan a generar vueltas mediante su engranaje. El ratio de la corona se mide a través de los dientes de ambos componentes. Si la corona cuenta con 30 dientes y el piñón con 10, la relación será de 3 a 1. Entre mayor sea esta relación, se puede obtener más fuerza del camión, pero sacrificamos velocidad. Entonces, si estoy manejando un camión que tiene una corona de un ratio muy grande, la operación de ese camión deberá ser más lenta. En un vídeo anterior, hablamos acerca de la velocidad apropiada. Es muy importante identificar la velocidad apropiada cuando conducimos camiones cuyo ratio de corona es muy alto. Una mala operación nos llevaría a consumir demasiado combustible y a largo plazo nos llevaría al desgaste de sus componentes. Ahora responderemos una de las preguntas que nos dejó nuestro amigo Mael Guaman Vasco. Él nos comenta que si puede operar el freno de escape inmediatamente después de haber llegado a una cumbre, porque le han comentado que el motor está muy caliente en ese momento y que debemos enfriarlo unos minutos antes de empezar el descenso usando el freno de escape. Los camioneros antiguos que manejaban camiones con bomba en inyección mecánica, tenían la costumbre de llegar a una cumbre y esperar 10 a 15 minutos para que baje la temperatura del motor, porque si empezaban a bajar inmediatamente, la temperatura del motor malograba los asientos de válvulas, o inclusive el turbo, porque siempre había combustión de combustible. En los camiones modernos con motor de inyección electrónica, este problema ya no existe, porque la combustión se corta a cero y cuando conducimos en bajada solamente pasa aire por el motor. En un vídeo anterior hablamos acerca del consumo cero y que éste se produce cuando el vehículo está en movimiento, la caja engranada y el acelerador liberado. Otra información adicional que me gustaría dejar es que los motores con inyección electrónica se pueden utilizar el freno de escape de manera constante o intermitente dependiendo de tu operación. ¿Tienes alguna duda sobre cómo mejorar tu habilidad en el manejo y así cuidar mejor tu camión Gino? Pregunta con confianza, nosotros responderemos todas tus dudas de una manera certera, sencilla y directa. Suscríbete a nuestro canal de youtube Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando sorpresas para toda la comunidad ginotera. Visítenos en nuestra amplia red de concesionarios a nivel nacional donde podrás solicitar más información. Estuvo con ustedes el instructor de Gino Perú Juan Carlos García Naranjo y no olviden seguir las indicaciones del gobierno, mantengamos la distancia social, usemos mascarillas en lugares públicos, lavarnos bien las manos y sólo salir de casa si es estrictamente necesario. Sigamos unidos que pronto regresaremos a nuestras rutas. ¡Vamos Perú!